Contra Cultura Contra Cultura celebra precisamente con este concierto 10 años de un colectivo que apuesta por una cultura crítica y una cultura transformadora y desde luego que es un referente sin duda en este municipio cordobés. Este ciclo de música de Vuelve a la Canción Protesta viene avalado por la convocatoria de la Delegación de Cultura Somos Pueblos, Somos Cultura que precisamente lo que quiere es apostar y fomentar propuestas culturales de colectivos y asociaciones de la provincia de Córdoba que sin duda como esta de Contra Cultura hacen una apuesta por la cultura popular desde abajo pero también desde parámetros de contemporaneidad que creo que son muy interesantes y que hay que señalar en este colectivo. Paco Ibañez es un referente, es memoria de la cultura de este país no solo de esa canción protesta sino que a través de él hemos conocido yo creo que a los grandes poetas españoles y latinoamericanos y sin duda es el cantautor de esa protesta pero también de esa llamada contra la injusticia, contra el horror, contra el dolor siempre denunciando y creo que hoy como ayer sigue siendo necesaria esta voz discrepante. En una elección ya mucho más pensada y mucho más consensuada traemos a Paco Ibañez que es un absoluto referente para nosotros de coherencia vital y artística y es con lo que nosotros anhelamos identificar no es que seamos exactamente lo que él representa pero sí de luego nos gustaría parecernos a lo que ha sido su trayectoria. Nos ha atraído a todos esos grandes poetas como Lorca, Alberti, Machado, Miguel Hernández, León Felipe, Goitisolo es innumerable, Gabriel Celaya muchos de ellos además cuando empezó a cantarlo eran periféricos porque eran poetas o que bien habían sido represaliados por el régimen franquista directamente o se habían tenido que ver obligados al exilio o si estaban en España estaban un poco condenados a un ostracismo cultural no eran para nada hegemónicos y Paco en los años 50, 60 pues aparecía en Televisión Española cantando Andaluces de Jaén no volvió a aparecer por supuesto y eso habla de que él ya era contracultural en su tiempo pero que al final de alguna manera su discurso valiente ha vencido y se ha impuesto entre las clases populares porque ahora son los totem de la cultura española y son todos los poetas que son referenciales para todos. Las entradas se pueden adquirir online en la plataforma giglon.com y a la misma vez también tenéis unos teléfonos de contacto donde ya se pueden reservar o comprar de distintas maneras en Puente Genil también se pueden comprar en el Hotel El Carmen que está ofertando un pack por si alguien necesita pernoctas por allí con la entrada y habitación de hotel y aquí en Córdoba las podríais adquirir en la República de las Letras por ejemplo y aquí en Córdoba las podríais adquirir en la República de 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 la República de